El Programa Nacional de Innovación básicamente ha estado financiado o con fondos específicos dados por el Ministerio de Economía recursos determinados o por operaciones con el BIT entonces lo primero que queremos hacer a partir del próximo año es darle recursos ordinarios, es decir recursos del tesoro público y que se repitan todos los años entonces queremos el próximo año empezar con 3.5 millones de dólares, que es más o menos 10 millones de soles y la idea es que aquellas líneas que ya se han probado con los anteriores proyectos por ejemplo los proyectos de innovación se financien con recursos del tesoro público y segundo es que estamos haciendo una nueva operación de enudamiento con el BIT, que va a ser un proyecto de 100 millones de dólares para seguir dando recursos al programa porque la idea es así como nosotros tenemos en el presupuesto público todos los años recursos para educación recursos para salud recursos para defensa seguridad ciudadana debemos destinar recursos públicos también para innovación lo que ha pasado en los últimos años es que nos estamos endeudando en operaciones de crédito que nos enseñan y nos ayudan pero llega un momento el Estado tiene que asumir como política pública no solo crear el programa sino financiarlo de manera permanente siempre una de las variables posibles de un proyecto de innovación es que no se logre entonces lo que te dicen las lecciones aprendidas en otro sitio es que por ejemplo de cada 10 proyectos de emprendimiento de innovación que tú financies 5 no van a resultar y de los otros 5 2 te devolverán un poco 2 más te devolverán un poco más y 1 logrará tal éxito que cubriera todo lo demás nosotros este año vamos a tener el primer estudio de evaluación de impacto de los fondos o sea se han empezado a financiar proyectos en el 2008 del 2008 al 2011 fueron la primera ola de proyectos o sea recién han pasado 4 años de terminados algunos proyectos y los podemos mirar para ver qué pasó nosotros tenemos a la fecha 18 instrumentos va a seguir aumentando se ha simplificado o se ha buscado simplificar toda la postulación toda la postulación en NOVAT de Perú para cualquiera de los instrumentos es completamente en línea es un formato que se va completando el proceso de guiar y de capacitar para aplicar lo estamos trabajando lo estamos trabajando detalladamente lamentablemente no podemos simplificar tampoco mucho las postulaciones porque son recursos públicos entonces tiene que haber cierto grado de certeza hacia quién van los recursos nosotros hemos logrado hemos logrado beneficiar a 1200 empresas en los últimos 6 años a través de los diferentes concursos nosotros estamos calculando que podemos trabajar con 200 empresas nuevas cada año